Mundo Obrero Radio. Una voz para la mayoría social. Efectivamente, esto es Mundo Obrero Radio. Y estamos ofreciendo el programa número 8 de Rebeldes con Causa. Que, por cierto, es el último programa del año. Podríamos hasta hacer balance. Como siempre, Alfaya, encantada de estar aquí contigo y el resto del equipo. Saludamos a Roberto López en el control, a uno de nuestros compañeros de redacción, Daniel Velasco, y al director de Mundo Obrero Radio, Ginés Fernández. En 2015, y con los únicos votos a favor del Partido Popular, se aprobó la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Entre otras, incluye la penalización de mensajes publicados en redes sociales y de las protestas pacíficas de organizaciones y colectivos sociales. Darle me gusta a un vídeo, hacer un retweet o portar una prenda con las siglas ACAB y el mensaje All Cats Are Beautiful pueden constituir un delito o ser motivo de sanción. Hoy hablaremos de las dictablandas, una expresión que describe a los gobiernos que bajo apariencia democrática elaboran leyes represivas que recortan libertades. Así evitan que no se signifique o visualice la protesta por las políticas que ellos mismos han aplicado. En España hemos tenido dos leyes de este corte, la actual Ley Mordaza y su antecesora, la Ley Corcuera. Esta última es también conocida como Ley de la Patada en la Puerta porque facultaba a las fuerzas del orden a entrar en una propiedad privada en la que se sospechase que se podía estar cometiendo un delito sin necesidad de una orden o una autorización judicial. Estuvo vigente desde 1992 hasta 2015 y la actual Ley de Seguridad Ciudadana es mucho más restrictiva que la anterior. Los primeros que han pagado por ejercer su libertad de expresión y de crítica han sido titiriteros, músicos, cómicos, humoristas y tuiteros. Ellos y ellas saben de la importancia que tiene la cultura a la hora de transmitir unos valores alternativos. Tanto es así que el pasado 5 de diciembre la Audiencia Nacional condenó a los 12 integrantes del grupo la insurgencia a dos años y un día de cárcel por enaltecimiento del terrorismo y multas de 4.800 euros cada uno. Nos acusan de enaltecimiento al terrorismo, asociación ilícita, injuria contra las altas instituciones del Estado señalando que nuestras canciones insistan al odio y a la hostilidad contra toda aquella persona que no comparta nuestras ideologías y principios. Terrorismo, terrorismo es que una haciana de 83 años muera quemada en su casa porque no tenga luz. Terrorismo es que una madre abra en la nevera y no tenga comida para sus hijos. Terrorismo es que un hombre se suicide porque la hayan desahuciado de su casa. Terrorismo, eso es terrorismo, no las canciones que nosotros hacemos. A la gente no le da miedo nuestras canciones. Hoy hablaremos con Iván Lesno, uno de los doce integrantes del colectivo de rap reivindicativo en la insurgencia. Con él vamos a hablar para que nos cuente cómo se ha desarrollado este proceso y cómo lo han vivido. Es decir, ¿estamos ante un nuevo proceso de Kafka o ante la metamorfosis del sistema judicial español en una máquina represiva? En fin, al falla lo que vamos a hacer es averiguarlo y hablar con uno de los tristemente protagonistas de esta noticia. Buenas, Lesno. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí encantados, encantada de escucharte. Yo soy Magdalena Martínez Bode y me acompaña José María Alfaya. Cuéntanos, tú formas parte de un grupo de rap, La Insurgencia, y acabáis de ser condenados por la Audiencia Nacional con multas de 4.800 euros y una pena de dos años y un día de cárcel. ¿Ese y un día es lo que hace posible que podáis entrar en la cárcel? Sí, es lo que lo hace posible porque, claro, si hubiesen sido solo dos años no estaríamos condenados a entrar porque todos carecemos de antecedentes penales, pero sumarle este año pues entraríamos. en caso de que el recurso que hemos interpuesto en el Tribunal Supremo pues fuera hecho para atrás. Pero bueno, ahí estamos y seguimos. Lesno, he entendido que os han añadido un día de pena extra para garantizar que podéis entrar en la cárcel. ¿Es eso? Ajá, sí. Sí, está puesto, como decimos, a mala leche para que entremos y para que se aseguren de que cumplamos la pena. Pero ahí seguimos y al final lo que les ha resultado es que nos hemos reafirmado en nuestros principios, en nuestras reivindicaciones y lo que al final nos dan es la razón y más motivo para seguir adelante. Oye, y casos como el vuestro, el de Casandra Vera, César Strawberry, Baltoni, Pablo Assel o los titiriteros vuelven a abrir el debate de los límites de la libertad de expresión y la proporcionalidad de las penas. ¿Mariano.rajoy gobierna apoyado en el miedo? Pregunta. Perdona, es que nos oigo muy entrecortados. Bueno, te quería decir que si Mariano Rajoy está gobernando a base de miedo. Bueno, nosotros creemos que eso no se trata ni de un presidente ni de un gobierno. Es una política de Estado y directamente no es que nosotros lo comprobamos en el juicio. No es que haya límites a la libertad de expresión. Es que directamente no tenemos derecho a la libertad de expresión. Y a la vista está, no ya con nosotros, porque no somos los primeros, ni mucho menos vamos a ser los últimos. sino con otros casos que vienen ya precedentes al nuestro. A Baltoni, rapero de Mallorca, lo condenaron, si no recuerdo mal, a principios de año, a tres años y medio de cárcel por injurias a la corona. Por decir lo que es la monarquía, en definitiva. Porque lo que está contando él es la verdad, la pura, la verdad pura y dura. Y eso pues está penado. Tampoco queremos que sea nada nuevo porque tampoco es algo de hace pocos años. Hace diez años, por ejemplo, tenemos el caso de Sociedad Alcohólica, que también fueron a la Audiencia Nacional y desde entonces puedo decir que le jodieron la carrera. Porque casi fuera del País Vasco no puede salir a dar conciertos, como quien dice, desde que fueron a por ellos también. Y la lista es muy larga y suena y sigue. Antes hemos escuchado un audio de una compañera tuya diciendo que terrorismo son los suicidios inducidos por los desahucios y las muertes relacionadas con no poder pagar el recibo de la luz, por ejemplo. O sea, ¿perseguir a los artistas y tuiteros es una forma de matar al mensajero? Pues podríamos decir que sí. Si nosotros nos podemos considerar de alguna manera mensajeros, porque esto no es una política represiva que vaya contra exclusivamente artistas ni contra gente que escriba en Twitter ni contra nadie que diga nada en público. Ya por cualquier comentario o por cualquier forma de resistir a la política que nos imponen, te llaman a la puerta. Ya por presentarse en el desahucio de un vecino, a pararlo, se han dado casos en los que esta muchacha, por ejemplo, de Madrid, ha sido condenada a entrar en prisión también. No recuerdo ahora el nombre, pero ha sido condenada no hace mucho. Y no solo esto. Nosotros creemos también que han ido a cuchillo por nosotros por denunciar, por ejemplo, algo que tendría que estar, en primer lugar, en lo que son las reivindicaciones de cualquiera que denuncie la situación de justicia en la que estamos viviendo. Y me estoy refiriendo a la existencia de presos políticos, que parece que no existen, ni siquiera. Cuando nosotros creemos que es el primer punto y la muestra más clara de que en este país no tenemos ni libertad de expresión ni democracia. Porque si te encarcelan por tus ideas o por organizarte fuera de los márgenes que te impone el Estado, pues al final resulta que vas para adentro y que al final no nos queda otra que eso, que organizarnos independientemente. Porque también creemos que se han ido por nosotros por eso, por tratar de organizarnos como colectivos, porque nos han impuesto a todos la misma, la misma condena. Entre nosotros también hay compañeros que ni siquiera cantan, que se dedican a labores de técnicos de sonido o de producción. O sea, que han cogido también a los técnicos de sonido, dices, que han cogido también. Oye, Lesno, ¿qué pasos vais a dar ahora? ¿Vais a recurrir esta sentencia? La sentencia está ya recurrida, si no recuerdo mal, días después de que no llegara la condena, nuestro abogado puso ya el recurso. Y vamos con mucha calma porque el proceso va a ser largo, calculamos que igual de aquí a medio año o hasta incluso más de un año igual no sabemos nada y ahora mismo estamos pues ocupados en relanzar la campaña de denuncias. Oye, ¿y qué respuesta está llegando de la gente de vuestro entorno? ¿Qué os dicen? Pues así a nivel general contamos con bastante apoyo, contamos con bastante apoyo y lo vamos notando muy poco a poco porque el miedo está ahí y de eso ya se encargan de que, perdón, de eso ya se encargan de que la gente no salga de ahí. Pero poco a poco cuando sobre todo la gente ve que les toca de cerca pues hay un digamos que un efecto contrario y poco a poco el miedo se va se va venciendo. También da lugar a que se conozcan más casos que no se reducen solo al ámbito de la libertad de expresión. Tenemos, por ejemplo, el caso de los presos vascos el como prácticamente toda la vida los han considerado los han llamado de tarra y al ver, por ejemplo, lo que les han hecho a los chavales de Alsazu eso hay gente que va juntando digamos piezas de puzle y ya le va encajando que el terrorismo o lo que ha sido considerado hasta ahora terrorismo públicamente pues no ha sido tanto así no ha sido tanto así y ven que el verdadero terrorismo es el que practica el Estado el que mantiene de hecho aún a presos políticos todavía en pleno 2017. Muchas gracias Lesno por atendernos por estar aquí hoy con nosotros pensamos seguir muy atentos como sigue vuestra historia y las del resto de personas que en estos momentos son represaliadas en virtud a estas leyes mordazas un saludo para tus compañeros y compañeras de la insurgencia Un saludo gracias A ti Un abrazo Bueno ¿Qué opina José María? Yo solamente espero que la próxima entrevista a un artista sea para hablar de su obra y no de penas de cárcel ¿Cómo era que yo al falla? Estoy en desacuerdo con lo que dices pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo más o menos Chau, tío Chau, tío Ay Magdalena ¿Para qué nos vamos a engañar? Por mucho que lo dijera repetidas veces José María Aznar España no marcha bien España lleva abonada a la precariedad desde los años 80 Una de las razones es el uso abusivo que se hace de los contratos temporales ya que los empresarios no solo los utilizan para cubrir necesidades específicas y el castigo por utilizar incorrectamente este tipo de contratos es mínimo por lo que merece la pena arriesgarse Es más fácil que te toque la lotería que se te presente una inspección de trabajo Estos contratos ayudan a que la ministra Fátima Báñez se encomienda a la Virgen del Rocío y que ella sola disfrute de una primavera del empleo pero las consecuencias sociales son demasiado altas Aunque de la Virgen un capote siempre llega y yo creo que esto se merece un viva a la Virgen del Rocío Han aumentado gracias a estas calculatorias han aumentado aún más las diferencias entre los trabajadores y las tasas de pobreza siguen siendo escandalosamente altas y siguen creciendo esa persona se ve cada vez más apartada de muchos aspectos de la vida como es la emancipación o el tener hijos Sí y es que la precariedad no es sólo bajos salarios y malas condiciones precariedad es el nombre cariñoso que le damos a los cortes de luz a estirar la leche con agua a comer pasta con tomate cuatro veces a la semana o a no poder continuar los estudios o sostener una familia entera de cuatro con la pensión de la abuela precariedad es decidir entre ir a la farmacia o ir al supermercado Por eso vamos a entrevistar a Francisco Trillo profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y portavoz de Ganemos Ciudad Real a propósito de la relación que se establece entre precariedad y salud Hola Francisco Hola buenas tardes Bienvenidos soy Magdalena Martínez Bode y me acompaña José María Alfaya Háblanos de ese acto que has moderado recientemente sobre precariedad y salud el pasado lunes Sí el lunes tuvimos un un encuentro en Ganemos Ciudad Real donde aprovechando la visita la invitación que habíamos cursado a Vicente López Martínez que es director del Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud pues tuvimos la oportunidad efectivamente de charlar sobre esa relación entre precariedad laboral y salud ¿y qué conclusiones destacarías de la relación entre salud y precariedad? Bueno pues en este encuentro lo cierto es que se ha analizado por una parte la precariedad laboral y cómo la precariedad laboral se está instalando de forma transversal más allá de las relaciones laborales de carácter temporal que es hasta la relación más clásica que se hacía entre precariedad laboral y mercado de trabajo y por otra parte cómo la precariedad laboral lógicamente está haciendo que los riesgos laborales y la sinestralidad laboral fundamentalmente crezcan como consecuencia de las reformas laborales fundamentalmente de 2010 y 2012 Y en esta situación y en esta mesa que habéis tenido ¿habéis llegado a barajar alternativas de forma explícita para digamos hacer frente a esta situación? Sí en definitiva sí se barajaron alternativas aunque son alternativas que van muy ligadas de la mano de la recuperación del empleo de calidad y sobre todo porque la precariedad laboral como se está produciendo hoy hace junto con la crisis hace que por una parte los temas de prevención de riesgos laborales de salud laboral queden apartados como en un segundo estadio como otros temas como la igualdad y a su vez que las condiciones de trabajo sean siempre peores hacen que no solamente se tengan pacientes de trabajo y enfermedades profesionales en el trabajo sino que afectan a la salud de forma general y por lo tanto hay como una doble afectación de la salud de los trabajadores y en este sentido efectivamente se entiende que la colaboración es una colaboración bastante más amplia y que encontraría su lugar fundamentalmente en la negociación colectiva en la idea de crear un conjunto de derechos mínimos por debajo de los cuales se entendería que el trabajo no es decente incluida la salud de los trabajadores ¿Y de los ataques a la salud hay más hacia la salud mental que hacia la física o al contrario? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿En qué sector de la salud se nota más? Pues hay un grave problema de recogida de datos en materia de sinceridad laboral tanto la Organización Internacional del Trabajo como la propia Comisión Europea están lanzando una campaña efectivamente para recoger datos porque todas aquellas daños físicos relacionados con el trabajo se controlan bastante bien pero sin embargo todas las enfermedades con origen psicosocial son enfermedades donde su demostración o su relación con el trabajo es de difícil demostración y donde efectivamente no hay datos para nada certeros y pese a ello sin embargo el Ministerio de Empleo y Seguridad Social esta semana nos decía que los datos que van de enero a octubre de 2017 se han producido 450.000 accidentes con baja suponiendo un incremento de 25.000 accidentes respecto al mismo periodo del año 2016 pero fundamentalmente las enfermedades que más predominan ahora pese a que su reconocimiento como accidente de trabajo como contingencia profesional resulta más complicado son de origen psicosocial amigo esto parece inclinar la naturaleza de la pérdida de salud hacia un campo muy preciso bueno y en Castilla-La Mancha se vive una situación especialmente dura o especialmente complicada en este tema si Castilla-La Mancha es una de las regiones donde efectivamente la sensibilidad laboral se ha visto incrementada y se ha visto incrementada como consecuencia del tipo de crecimiento económico de esa salida de la crisis en falso a través de un empleo precario y que lógicamente encuentra enseguida un efecto perverso y dramático en la afectación negativa de la salud de los trabajadores y es cierto que Castilla-La Mancha es una de las regiones pese a que no hay una gran industrialización pero sí que es una de las regiones donde se ha incrementado sensiblemente la siniestralidad laboral bueno pues no dudo que tendremos que seguir hablando por desgracia pero también con mucho interés sobre este tema porque nos parece que es un tema realmente interesante y de hecho nos proponemos hacer una serie de entrevistas y colgarlas en nuestra página web para que estén a disposición de todos los interesados los puntos de vista para terminar de concienciarnos y sobre todo empezar a barajar qué alternativas políticas, sociales y económicas hay que afrontar para salir de esta situación Francisco muchísimas gracias gracias por tu colaboración y contamos contigo para dentro de muy poco ¿de acuerdo? Muy bien muchísimas gracias y gracias por tomar preocupación sobre este tema que es especialmente sensible y es donde efectivamente se ve que el empleo de mala calidad no tiene ningún tipo de recorrido pues muy bien hasta muy pronto gracias Francisco muchas gracias hasta pronto a vosotros ¿qué te parece? pues impresionante la verdad pero al mismo tiempo apasionante porque llevar a nuestros escuchantes al convencimiento de que ese dolor de cabeza o ese disgusto o esa depresión no vienen como castigo divino sino vienen por unas condiciones muy concretas del mercado de trabajo de organización social del tipo de sociedad que estamos viviendo creo que es fundamental a la conciencia de clase también se llega a través del encefalograma Mundo Obrero Radio síguenos en Instagram y Facebook Mundo Obrero Radio bueno pues eso esperemos que esta situación acabe de una vez por todas un año de esto en el 2018 por ejemplo ante estos abusos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe decir basta si lo único cierto es que hay que acabar con esta situación de temporalidad que tenemos desde hace más de 30 años y la Comisión Europea ya ha dado un tirón de orejas a España por nuestra alta tasa de contratos temporales o sea precarios no permitimos ni un desahucio más no permitimos ni un desahucio más tenemos que abrir los ojos y tenemos que observar la realidad de esta España son muchísimos muchos los desahucios y cortes de luz que ocurren en nuestro día a día o mejor dicho nuestra noche a noche por ello queremos hablar con una persona muy especial su biografía es la de un auténtico rebelde con causa como verán a continuación van a tener la oportunidad de conocer a una persona que vive como piensa y su manera de pensar tiene mucho que ver con lo que viven a diario un creciente número de familias Joaquín Sánchez o Joaquín el cura es un sacerdoce claro católico conocido por su activismo y compromiso social hace un tiempo impulsó junto con la paz los chayoflautas otros curas y monjas la campaña en el nombre de Dios basta ya de desahuciar a las familias es activista antidesahucios y cofundador de la asociación Amigos de Ritzona en ayuda a las personas refugiadas hola Joaquín hola muchas gracias por estar con nosotras y bienvenido a tu casa soy Magdalena Martínez Bode y me acompaña José María Alfaya Joaquín tú has ocupado bancos junto a la plataforma afectados por la hipoteca para negociar en favor de las familias y has sido condenado por ello ¿qué supone la ley Mordaza en la lucha antidesahucios? bueno la ley Mordaza y también la reforma del código penal pues se estableció con diversas finalidades pero una de ellas era claramente defender a la entidad financiera a los banqueros en su en su usura suponía que la ocupación de un banco pues te ponía una sanción pero también el código penal suponía un año de cárcel bueno era un poco como proteger las prácticas usuderas las prácticas de estafa financieras de los bancos para que las personas que protestábamos pues nos quedamos amorazadas sintiéramos miedo por las represalias que puedan tener tanto en sanación económica como incluso en cárcel España soy José María Alfaya España es el tercer país de la Unión Europea donde más ha crecido el riesgo de pobreza desde 2008 pero ¿dónde se sitúa el origen de tanta desigualdad y pobreza? Yo creo que el origen ha sido en el elemento de precariedad evidentemente en el elemento de paro y posteriormente de precariedad laboral y de eventualidad cuando se habla de recuperación yo creo que esa es la gran mentira porque esta precariedad y este paro que estamos viviendo en la actualidad es el modelo social y económico y laboral que quieren los capitalistas es decir han llegado a este modelo y lo quieren dejar de una manera permanente y fijo porque un trabajador o trabajadora que se encuentre en esta situación difícilmente va a poder hacer huelga o protestar difícilmente lo tienen muy difícil porque pasan hambre tienen necesidades de empezar por 400 euros pues lo van a defender sobre todo con la amenaza siempre que te dicen bueno ya sabes que hay 300 personas en la puerta estamos en una situación de permanencia de esa precariedad con lo cual supone un atentado a la dignidad de los derechos de los trabajadores ahí está el origen de esa igualdad que indudablemente con el paso del tiempo va haciendo que esas desigualdades sociales vayan a más joaquín como bien has explicado hay un origen en todo esto sabemos que no ha pasado porque sí que hay intereses que plantean determinadas medidas políticas y que el gobierno practica el clientelismo pero el resto de la sociedad los que no somos grandes empresarios banqueros rentistas nos estamos haciendo los ciegos y las ciegas ante esta situación yo fíjate a muchas veces con el tema de la afectación por la hipoteca cuando uno va a perder una vivienda pues es el último digamos estapa del empodrecimiento y bueno tú le planteas oye venga vamos a luchar déjate los ansiolíticos déjate los ciudades déjate esa pastilla lucha que analiza toda esa dimensión todo ese sufrimiento que lleva en lucha muchas veces ellos te dicen mira si yo no tengo ganas de luchar si no tengo ganas de vivir el sistema ha hecho algo que es muy importante y que la gente sienta miedo que la gente sienta indiferencia lo que se llama la globalización de la indiferencia hay un personaje que lo ha escrito muy bien que es el Papa Francisco las personas cuando tú planteas te tienes temas te dicen mira Joaquín yo ya tengo muchos problemas muchas dificultades día a día y yo no quiero complicarme la vida han logrado que miremos a cierto rato han logrado que seamos indiferentes por tanto nuestro reto es seguir sensibilizando y concienciando y que esa indignación que sí existe que sí existe ese malestar social que sí existe pues se transforme en un compromiso bueno queda claro que hay un síndrome de indefensión adquirido y pero pero hay gente como tú y como otros y otras que no se conforman y que sí háblanos ahora de tus visitas al campo de refugiados de Arizona en Grecia en qué situación se encuentran las personas allí refugiadas bueno los campos de refugiados nosotros les llamamos o yo le puse el nombre bueno de campo de concentración porque son campos donde se concentran a estas personas que vienen huyendo de la guerra personas que jamás desearon salir de su país y como ayer te dicen yo quiero morir en el país que me voy a nacer bueno pues después de una travesía tremenda durísima después de abandonar su tierra porque está en bomba porque han tenido que enterrar a sus hijos porque han tenido una situación para que la gente lo entienda cuando hay niños heridos ya no hay hospitales ya no hay médicos ya no hay ambulancia ya no hay cartera y esa criatura está gritando de dolor lo que hacían nos contaban ellos es ponerle una almohada para asfixiarlo que ese grito ese dolor se acabara cuanto antes y me quedase un padre una madre que tiene que que hubiese obligado a hacer eso tremendo tremendo y eso no es por esa circunstancia disculpa Joaquín si mira eso ocurría en el mismo campo que visitaste tú en Rizona quiero decir en tierra griega pasaba eso no 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 lo que ellos te contaban por ejemplo de Alepo la situación de Siria era esa situación que ellos te contaban por qué decidieron salir de su tierra y te lo explican yo eso explico muchas veces a la gente para que la gente lo pueda entender esas vivencias terribles terribles que motivaron su salida ellos no saben porque buscaron mejores condiciones económicas en Europa ellos buscan salen desde una guerra tremenda y cuando llegan a Europa pues entonces los encerramos en campos de refugiados en campos de concentración Rizona Cacica Inocita que hemos visitado esos campos son campos que están en Grecia pero están bajo la tutela del gobierno griego pero militarizado es decir quien controla quien tutela esos campos son el ejército griego y las condiciones de esos campos pues son pésimas falta de alimentación falta de atención sanitaria los niños tienen nada que hacer llevan años sin escolarización bueno es una tristeza ellos dicen muchas veces si mi la calia que pasa es un día que mi corazón muere y bueno ya han cerrado las fronteras definitivamente ha salido muy poca gente a países como son Alemania Francia la inmensa mayoría de ellos han quedado en esos campos de concentración hay que decirlo claramente y bueno han dicho que se tienen que quedar ahí y se notan a gusto que se dicen así con todo el cinismo del mundo que regresen a su país las condiciones son muy 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 inhumanas sobre todo porque lo dejan sin vida el mensaje de la Unión Europea es muy claro venid huyendo de vuestro país y no esperéis que nosotros os acojamos vais a quedaros en unos espacios de tierra de frío de calor de hambre de falta de atención sanitaria y esto es lo que os vais a encontrar el mensaje de la Unión Europea es irse a otro país así de triste y así y así de violentar los derechos humanos Joaquín hablamos de la misma Unión Europea que recientemente recibió un premio a la Concordia a la Solidaridad ¿verdad? Sí yo cuando lo oí bueno el problema es tremendo es el cinismo el cinismo el cinismo cuando se cerraron las fronteras y se dijo que a partir de marzo del 2016 si no me equivoco que ya las personas que llegaran ya no se iban a costear refugiados la propia ONU que está muy incontrolada por la grande potencia dijo que eso era una obligación de los derechos humanos de los derechos internacional le lo dijeron muchas organizaciones Unicex muchísimas organizaciones la respuesta de Europa fue la siguiente bueno y que o sea respuesta más chulesca más más dura que es así bueno y que por tanto ese premio que recibió la Unión Europea de la Concordia es muy triste es muy triste es un premio que está claro que es político pero la Unión Europea ahora mismo la respuesta que está haciendo es poner alambradas y rechazar a los refugiados en España hubo un compromiso de acoger a 17.000 refugiados y refugiadas y no hemos llegado ni siquiera a 1.900 y no pasa nada el gobierno dice que bueno pues ya está bueno el gobierno tan pancho como decimos en Murcia eso el gobierno tan pancho y la sociedad española ¿cómo la ves tú con respecto a esta terrible cuestión de humanidad? Pues yo creo que la población española en un principio ha sido muy sensible y llena de conciencia de hecho cuando surge vemos esa imagen sobre todo hay una imagen que entra en nuestro corazón y en nuestras emociones y en nuestro pensamiento y en nuestra humanidad ese niño Aiyan ahogado en las costas ciegas y bueno hay como una especie de revulsivo social claro el sistema siempre reacciona reacciona automáticamente para que el paso del tiempo suponga la indiferencia ellos nos decían los refugiados en nuestros campos cuando nos despedíamos de ellos porque volvemos de vez en cuando por favor no nos olvidéis porque el olvido supone su muerte prácticamente bueno por lo menos la población española está como muy inerte muy parada lo de Cataluña no ha sobrecogido quiere decir el problema catalán que nos han repetido por activa o pasiva ha hecho que olvidáramos por problemas tan graves como es el paro como es la corrupción como es el tema de la guerra de los refugiados y bueno lo que es importante que intentemos buscar camino para despertar de nuevo la sensibilidad el acto y la conciencia Joaquín perdona pero como tú bien dices hay maneras de encarar esto y tú que eres una persona que acudes a impedir desahucios acompañas a las familias en los momentos más duros negocias con los bancos luchas contra cortes de luz y agua alguien como tú que tiene muy clara la urgencia y que hay que hacer algo que hay que cambiar esto tú que le dirías a las personas que porque las hay sencillamente actúan como si esto no fuera con ellas yo les pediría que recuperaran su humanidad que precisamente este déficit o esta gran carencia de esperanza estamos en un tiempo de desesperanza hay que reconocerlo y que a veces luchamos contra todo tipo de esperanza yo les pediría que reflexione que piensen un poco la gente en su vida en el futuro de sus hijos en las generaciones futuras podemos construir un mundo distinto un mundo más justo más humano una humanidad de todos para todos y con todos yo a la gente siempre le pido que piense que reflexione digo mira dedicar un día a pensar en vuestra vida como estáis viviendo ahora mismo lo han pensado los de arriba o sea para que vosotros lleguéis a esta conclusión de desesperanza no penséis que una acción libre es vuestra sino los mecanismos que se van a utilizar para que lleguéis a una conclusión que yo tenía establecida por tanto hay que apelar a los sentimientos hay que apelar y con la gente pensar reflexionar volver a sentir volver a emocionarse con la libertad con la justicia con la solidaridad bueno en las charlas porque damos y que a través de los medios de comunicación pues decimos a la gente que mire que mire la vida que davante la vista desde el suelo que mire la realidad social que van a despertar esa conciencia porque ese mundo es posible además de necesario imprescindible es posible es posible bueno Joaquín pese al dolor que destila de tu testimonio ha sido un placer hablar contigo y queremos darte las gracias y aprovechar para trasladarte el respeto y el cariño de muchas personas que nos han pedido que hiciéramos esta entrevista precisamente y por supuesto te dejamos la puerta abierta de esta radio que pretende ser un poco la de todos pero fundamentalmente porque pretendemos que las personas que tienen que decir y deben decir y pueden decir algo tan fundamental como un llamamiento a la humanidad lo puedan hacer muchas gracias por tu presencia esta tarde aquí con nosotros gracias por esta oportunidad porque siempre los medios son muy importantes para llegar al corazón del ser humano y el corazón despierte despierte no despierte muchas gracias Joaquín un abrazo Alfaya una persona impresionante Joaquín yo creo que nos hemos quedado con un poco de ganas de seguir charlando con él pues no te preocupes porque efectivamente y por desgracia además vamos a tener muchas oportunidades de invitarlo y lo invitaremos te tomo la palabra sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte que llueva cántaros la buena suerte pero la buena suerte no llueve ayer ni hoy ni mañana ni nunca ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte por mucho que los nadies la llamen los nadies los hijos de nadie los dueños de nada que no son aunque sean que no hablan idiomas sino dialectos que no son seres humanos sino recursos humanos que no tienen cara sino brazos que no tienen nombre sino número que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local los nadies que cuestan menos que la bala que los mata Mundo Obrero Radio la radio de la mayoría social la radio de la gente del pueblo la radio que rompe el cerco mediático análisis social político económico crónicas debates y actualidad he vivido muchos años al lado de la escuela naval de marín en la calle salvador moreno de pontevedra ahora no se sabe por qué le han quitado la calle al almirante salvador moreno pero en fin he vivido allí muchos años y le sigo llamando así con estas palabras mariano rajoy o mariano punto no m punto rajoy declaraba su respeto por la figura de un militar que participó en el golpe de estado de 1936 contra la segunda república y que desencadenó la guerra civil la española después ha habido otras cuantas y antes también tras la guerra ocupó varios cargos en la dictadura de franco y entre ellos el de ministro de marina el almirante salvador moreno fue el que mandó cañonear desde sus barcos a las personas que participaban en la espantá la huida masiva de la población civil por la carretera de málaga almería ante el avance en las trompas franquistas probablemente el bombardeo más sangriento de la guerra civil española y en cambio del que hemos tenido menos información a nadie le interesó contar lo que sucedió en la carretera de la muerte la que unía a málaga y almería y por la que huyeron aterradas miles de personas después de la caída de málaga el miedo el agotamiento el hambre y las bombas acabaron con la vida de miles de personas muchas más que en guernica que ha sido siempre el bombardeo del que más se ha hablado bueno también ninguneaba el presidente Rajoy con sus declaraciones a la ley de memoria histórica una ley del ordenamiento jurídico español que establece que se tomarán las medidas oportunas para la retirada de los objetos y menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar de la guerra civil y de la represión de la dictadura en la aplicación de esta ley se ha retirado el nombre de la calle en honor a salvador moreno esa es la razón presidente hay que señalar que la ley de memoria histórica está derogada de facto ya que en los presupuestos generales del estado quedó sin dotación presupuestaria tal y como recordaba Rajoy al ser preguntado sobre una posible derogación de la misma la asignación presupuestaria en los cuatro presupuestos que ha hecho este gobierno bueno los cinco ha sido cero la media cero porque fue cero todos los años cero pues eso cero patatero diría el otro bien pues la periodista Cristina Fallarás ha denunciado públicamente a Mariano Rajoy por ofrecer sus respetos a un golpista y con ella pues vamos a hablar de manera directa y clara como lo es ella en el ejercicio de su profesión bienvenida Cristina hola ¿qué tal? pues muy bien muy contentos y contenta de que estés aquí con nosotros yo soy Magdalena Martínez Bode y me acompaña mi compañero José María Alfaya cuéntanos qué supone que un presidente en una democracia haga las declaraciones que ha hecho Rajoy sobre la calle que él llama Salvador Moreno bueno supone para empezar que no es una democracia sana de hecho que no es una democracia real con todas las letras de la palabra democracia podemos decir que es una democracia tener en cuenta una cosa el presidente Rajoy que es presidente del gobierno de España cuando dice este señor que fue el que mandó asesinar a miles de mujeres y hombres que sencillamente huían del fascismo y él honra a ese señor quiere decir que tenemos un presidente que honra el asesinato y el asesinato fascista es que esto no pasa en ningún lugar y el problema no es que lo diga el problema es el silencio de la población que quiere decir que 40 años después no tenemos ni idea el escalamiento fue terrible por eso fueron implacables y crueles te queremos preguntar por el tratamiento mediático de estas declaraciones de Rajoy en los grandes medios de comunicación por ejemplo la televisión pública es un medio manipulado pero que más nos da la televisión pública la televisión pública por supuesto es un medio manipulado pero a mi la televisión pública me importa un pito a ver hay un problema muchísimo mayor bien es decir a ver los propietarios de los medios de comunicación de los grandes medios de comunicación en España quienes son aquellos herederos de los que robaron en el fascismo y en el franquismo es decir en España después de la ley de amnistía no se juzga a nadie de los ladrones del franquismo estamos siempre hablando de los asesinatos y los torturadores que es cierto es brutal pero nos olvidamos de que el franquismo fue un régimen construido sobre el robo es decir Franco que es un avancero repugnante ignorante pequeño triste brutal robó solo quería robar y con él querían robar aquellos a quienes un pequeño grupo porque los mataron a todos de republicanos dijeron basta ya bien aquellas fortunas que se amasaron durante el franquismo son las propietarias de los medios de comunicación pero no solo de los medios de comunicación son las propietarias de los libros de texto que leen nuestros hijos son las propietarias del sistema financiero son las propietarias de los partidos políticos a quienes financian entonces ¿cómo van a hablar contra el franquismo y cómo van a hablar contra Mariano Rajoy y cómo van a hablar contra el PSOE que es un partido que se ha opuesto sistemáticamente a que se revise la ley de amnistía para que se pueda juzgar a los torturadores ¿sabes qué pasa? que todos han robado y por eso están callados y por eso votan al PP son millones millones de ciudadanos cuya fortuna del robo de campos del robo de propiedades del robo de sedes del robo de ateneos del robo de edificios del robo del cuerpo de todas las mujeres del robo de niños esas son las fortunas que en este momento 40 años después siguen manejando los medios de comunicación y la producción de libros que leen nuestros hijos entonces cuando preguntamos la televisión pública la televisión pública en realidad ya la hemos olvidado es decir la hemos olvidado porque afortunadamente esta gentuza que nos gobierna la ha convertido en una farsa tan bestial que solo la ven sus acólitos pero en las televisiones privadas quiero recordaros que tienen adicto personajes que cimentan y argumentan y relatan un nuevo fascismo brutal que es el que vivimos perdonadme por alargarme tanto es un tema que parece tan bestial pero escúchame creo que así a lo tonto acabas de describir el porqué hemos puesto en marcha este proyecto de radio precisamente para responder a esa necesidad y que personas como tú podáis hablar alto y claro te quería preguntar Cristina porque estamos hablando de la ley de memoria histórica que lo sabes bien su dotación es cero euros y queríamos preguntarte por otra ley que también es muy escurridiza a la hora de seguirle la pista presupuestariamente hablando que es la ley contra la violencia de género los asesinatos a mujeres y las agresiones sexuales tú lo sabes son casi parte de lo cotidiano y qué podemos decir de este gobierno y su actuación en relación con el problema de la violencia machista mira de este gobierno podemos decir que los recortes en ese tema han sido bestiales porque no tienen ningún respeto por lo que quiere decir ser mujer porque son el gobierno que sucede a aquellos a aquellos que ocuparon los cuerpos de las mujeres y robaron a sus hijos pero el problema no es este gobierno el problema es que esa ley que la redactó un gobierno socialista y que la apoyaron a las mujeres esa ley es una basura porque esa ley está cimentada y construida sobre algo que se llama orden de alejamiento no hay ninguna otra ley en el mundo que confíe en el agresor que confíe en el criminal para sentenciar la pena es decir cuando uno roba el juez no le dice no robes más cuando uno mata el juez no le dice no mates más bueno cuando tu marido te pega te rompe las costillas te somete te raja lo que dice el juez es no te acerques a menos de 500.000 y por qué no se va a acercar me cago en la leche y por qué no se va a acercar ¿me explico? es decir la orden de alejamiento que es la base de la ley sobre la violencia de género es una barbaridad de tal calibre y luego además además no tenemos juzgados y luego además además quiero que a mí el sindicato unificado de policía de España me citó en las redes para mover una campaña que acabó con amenazas de muerte contra mí es decir tú eres una mujer vas a la comisaría luego llegas a un juzgado y te pasa te pasa te pasa lo peor es decir ¿cuántas denuncias? tenemos casos de mujeres que después de 70 denuncias 70 denuncias han tenido que ver cómo el juez o la jueza deja a la hija en manos del padre y el padre la mata y el padre la mata sí Cristina muy 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 de acuerdo Alfaya tú querías comentarle algo a Cristina ¿verdad? sí pero viene a ser lo mismo es decir la violencia machista ¿sabes qué pasa? claro ¿sabes qué pasa? que realmente no tenemos idea de lo que es esto es decir vamos a celebrar las navidades de esa hora me cago en la virgen y me cago en la salvada familia ¿sabes por qué? porque la idea de la virgen es lo contrario de lo que soy yo yo no soy virgen y tú tampoco eres virgen aquí no somos virgenes ninguna afortunadamente porque follamos y gozamos no solo follamos además gozamos y quienes adoran a algo que se llama una virgen no nos van a perdonar no nos van a perdonar el gozo ese es el problema el problema son las religiones el problema es que en España todavía se da una partida millonaria mil millonaria de dinero público nuestro tuyo y mío para una iglesia que solo son hombres no hay ninguna otra institución machista a la que se le dé tanto dinero ni siquiera un poco de dinero excepto la iglesia católica que imparte su mensaje su mensaje es mira tú como eres tan guarra te voy a partir la cara porque la virgen que es a la que yo adoro no necesito ni follar para tener un hijo ese mensaje es tan brutal es tan brutal la culpa sobre nosotras si te remontas a Eva porque tú que eres una puta me diste una manzana y así yo me perdí el paraíso es tan tremendo que una ley contra la violencia machista no es nada porque no tiene un sustento intelectual es decir necesitamos un sustento intelectual inteligente desarrollado y culto para hacer algo semejante a eso pero por qué no lo tenemos no lo tenemos porque en el 36 37 38 y 39 nos mataron a todos a a todos es decir cómo puede ser que de un país donde había sufragil donde había una ministra como que diga Monsen donde había la institución libre de enseñanza en ese país sucedieran después 40 años de una dictadura triste con Sotana Gracienta bueno porque los mataron entonces no nos queda nadie es decir nos quedan los hijos de los que no mataron que soy yo o sea yo soy hija soy nieta de aquellos que no mataron y los que no mataron su construcción perdonadme es brutal oye pero pero Cristina mira estamos de acuerdo contigo vaya por delante porque como no me puedes ver la cara de lo que estoy pensando según tengo que hablar estamos de acuerdo contigo pero estamos de alguna manera situando la responsabilidad en esa parte y creo que es así pero pero quizás haya otra visión también yo te quiero preguntar si estamos viviendo una especie de franquismo sociológico al ver el comportamiento de esta sociedad ante todo esto que estás tú explicando porque vale que nos lo hagan pero que nos quedemos conformes eso es lo que me preocupa a mí mira yo cada vez que escribo un artículo digo lo que te estoy diciendo hoy en voz alta y lo hago siempre porque ya soy vieja y no tengo miedo hay cientos de mensajes que me dicen ¡ah! que valiente un país que considera valiente a una mujer que sencillamente constata los hechos como que Mariano Rajoy diga que honra a un franquista asesino un país que considera que es valiente decir eso es un país mierda con perdón quiero decir claro que hay un franquismo sociológico lo que hay es miedo ¿sabes por qué hay miedo? porque mataron a los valientes y las mujeres que quedaron vivas vivieron rapadas y en silencio con un terror horroroso porque las violaron las sometieron las obligaron a ir a misa las humillaron las robaron les quitaron a los hijos les robaron sus propios cuerpos claro que hay hay algo que se hereda que pasa de generación en generación mira yo hay algo que publico una novela ahora que en realidad es un testimonio personal antes para que una sociedad cambie tiene que haber un cambio íntimo en cada uno de nosotros una aceptación y una un relato en voz alta de aquello que somos y de aquellas responsabilidades que tenemos y de dónde venimos eso no lo hemos hecho mientras no relatemos aquello que somos y de dónde venimos seremos esta sociedad hay un ejemplo que es tremendo actualmente que es el Me Too es una idea que unas mujeres han puesto en marcha diciendo hola a mí también me violaron me han tocado las tetas me han tocado el coño me han tocado el culo he chupado pollas que no querría a todas a todas pero no es lo mismo decir violencia de género es una sentencia abstracta y masculina que decir hola me llamo Cristina Fallaraz y a mí también me han violado esa aceptación íntima y ese relato íntimo ¿qué permite? permite la identificación nos falta el mecanismo de identificación que la clase obrera tenía construidos y nos los desecieron y nos los borraron es decir se llama conciencia de clase pero también se llama conciencia de género conciencia de raza de raza conciencia de sexualidad los cuatro ejes género clase raza y sexualidad hasta que no haya una aceptación íntima y un relato públicamente expresado de lo que somos hasta que no haya eso no habrá un cambio y lo estamos viendo en el feminismo podríamos decir cuatrocientas abstracciones del relato de la mujer que tiene derecho y la violencia hola no me llamo Cristina y a mí también me han violado ese cambio hola me llamo Cristina a mi abuela paterno lo fusilaron contra la tapia del cementerio de Torrero en el 35 abuelo materno era coronel franquista y yo crecí con el franquista no con el fusilado hasta que no llegamos a eso en voz alta por supuesto hay un franquismo sociológico el problema es que todos los medios de comunicación pertenecen no al franquismo sociológico sino al franquismo estructural y económico de la sociedad española no has fallado Cristina lo has contado todo con una claridad meridiana y te queremos dar las gracias por tu tiempo y queremos decirte que contamos contigo para próximas ocasiones porque sospechamos que el gobierno de Mariano Rojo la va a seguir liando y necesitamos personas que hable alto y claro contáis conmigo para lo que haga falta y lamento si os he metido aquí una chapa es que cuando me suelto me suelto si lo que queríamos era verte así en tu esencia sabes o sea que muy bien claro es tan necesario decir estas cosas sabéis y es tan necesario medios de comunicación como el vuestro donde se puedan decir en voz alta muchísimas gracias muchas gracias a ti Cristina muchas gracias sí sí hasta luego un fuerte abrazo bueno Magdalena nos está quedando un programa de fin de año de lo más contundente las uvas parecen turrones pero del duro bueno tú te esperabas un 2017 de todas maneras con un aroma tan preconstitucional Alfaya desde que Mariano Punto Rajoy aterrizó en Moncloa vivo preparada para lo peor y lo peor es que no defrauda que no 버 vigilaje la decisión que tú aterrizó en Moncloa pero la inversión aterrizó en Moncloa aterrizó en Moncloa alenticho de moncloa es que no es paz es que sino el mourant es la utilizar que no es Ahora vamos a tratar de unos asuntos que trascienden más allá de nuestro territorio que nos llevan hasta la otra punta del mundo, Allende de los Mares. Y en este caso vamos a hablar sobre América Latina y su situación política. Queremos repasar rápidamente la actualidad de algunos países latinoamericanos como es el caso de Argentina, Chile, Honduras, Venezuela o Cuba, ya que en los últimos meses han sido muchos los sucesos y las noticias que se han producido en estos territorios. Para ello vamos a contar con la ayuda de nuestro compañero de redacción, Daniel Velasco. Muchas gracias Magdalena y muchas gracias Alfaya por el recibimiento. Hoy vamos a hablar de varios temas. Trataremos sobre los comicios electorales que se han celebrado durante los últimos meses, las fuertes imágenes de represión ejercida sobre el pueblo de Honduras y en Argentina y sobre todo las elecciones que se celebrarán en Cuba el próximo año 2018. Y para ello tenemos a Gustavo Machín, embajador de la República de Cuba en España, con el que vamos a conversar sobre todos estos temas. Bienvenido Gustavo. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a su programa. Muchas gracias a ti por estar en él. Soy Daniel Velasco y me acompañan en el estudio José María Alfaya y Magdalena Bode. En primer lugar... Buenos. Sí. Saludos, saludos para todos. Y para ti, para ti. En primer lugar me gustaría preguntarte sobre los comicios electorales que están previstos a celebrarse en Cuba este próximo año 2018 y sobre todo conocer un poco más sobre el sistema electoral cubano, ya que después del mes de noviembre nos enteramos que había elecciones a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Desde que nosotros adoptamos la Constitución en los años 70, nosotros tenemos un proceso electoral, tenemos elecciones municipales cada dos años y medio, y tenemos elecciones provinciales y nacionales cada cinco años. quiere decir que los representantes de los municipios, los barrios directamente, cada dos años y medio son renovados, cuyos candidatos no son propuestos por ningún partido, sino son propuestos por los vecinos de las localidades. Entonces, nosotros ya concluimos ese proceso, recordemos que Cuba fue afectada por el huracán Irma, que causó grandes estragos, que hizo que el calendario electoral se haya tenido que posponer. Pero bueno, ya tuvimos las elecciones municipales y ya fueron establecidas las asambleas municipales del Poder Popular en todos los municipios cubanos. Ahora, lo que queda pendiente son las elecciones para los diputados a las asambleas provinciales y la Asamblea Nacional, que quiere decir que nosotros estamos renovando, o sea, eligiendo una nueva Asamblea Nacional que debe tomar posesión el 24 de febrero, pero bueno, estamos hablando de que es posible que el calendario electoral se tenga que demorar un poco, pero bueno, siempre, a principios del año 2018, Cuba tendrá una nueva Asamblea Nacional, o sea, un parlamento que elige el Consejo de Estado y ese Consejo de Estado elige a su presidente, que es el presidente del gobierno y del Estado cubano que se elige. ¿Y cómo afronta la población cubana este proceso? Nosotros tenemos unos altos índices, por cierto, de asistencia a las urnas, ¿no? La asistencia a las urnas nuestras siempre está por encima del 87%. En el caso nuestro, los cubanos que están en el exterior no ejercen el derecho del voto, o sea, todavía los cubanos que están de viaje o que están en el exterior ejercen ese derecho, pero tenemos una amplia participación del pueblo en las elecciones. Es curioso ver cómo los países en los que se están haciendo revoluciones de carácter popular y que vamos a llamar incómodos para el capital y el imperialismo, como pueden ser Cuba o Venezuela, están siendo atacados o criminalizados, pero en otros como Cuba, perdón, como en Honduras y en Argentina, son apoyados por gobiernos y medios de comunicación capitalista. ¿Cómo ves esta situación de esto? Sí, no, sin duda alguna, te digo, mi país ha sido objeto de una campaña mediática cruel desde el propio principio del triunfo de la Revolución en el 1959 y algo que estamos viendo también que sucede en Venezuela. Pero las contradicciones están en que los grandes medios de comunicación están en manos de los grandes monopolios que tienen intereses no solo económicos, sino también tienen intereses políticos. Y son los que lamentablemente están trazando la agenda mediática mundial. En tanto, controlan un porciento elevadísimo de los principales medios mundiales o internacionales. Eso hace de que aquellos países que somos objeto blanco de campañas, nosotros seamos prioridad. Los países donde se cometen violaciones serias, violaciones serias tanto de la vida de los seres humanos, derechos humanos, elecciones, son totalmente silenciados porque no se corresponden con los intereses de los grandes imperios mediáticos del mundo, que como decía, responden a intereses económicos y a intereses políticos. Afortunadamente existen las redes sociales y afortunadamente existen los medios alternativos, que aunque en minoría y con no el alcance que quisiéramos, pero nos permite aclarar y lanzar y emitir y difundir nuestros mensajes. Pero sí, existe una agenda discriminatoria mediática mundial dirigida a atacar a aquellos que no actúan en consonancia con los intereses de los monopolios mediáticos. Es como lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina estos días con todo lo que ha ocurrido en torno al tema de la reforma de jubilaciones, ¿no?, por ejemplo. Es muy posible, ¿no? Yo conozco eso por la prensa, pero si usted da un bofetón en La Habana, ese bofetón en La Habana le da la vuelta al mundo. Y usted mata 20 personas en otro país que sería aliado y nadie se entera de que han matado a 15 personas, ¿no? Pero esas son las contradicciones que existen en nuestro mundo mediático actual. ¿Cómo se puede combatir esta ofensiva imperialista de la que estamos hablando? Yo te digo que yo creo que la aparición de los medios sociales, ¿no?, de los medios alternativos nos ha permitido, nos ha dado instrumentos que nosotros tenemos y debemos utilizar. Porque son medios a los que tenemos acceso y que si bien no los pueden controlar de alguna u otra forma, pero al menos las redes sociales nos permite con fuerza emitir nuestros mensajes. Yo creo que no tenemos capacidad financiera para comprar un monopolio mediático, pero sí tenemos acceso a las redes. Y las redes se deben convertir en uno de nuestros instrumentos de preferencia para difundir nuestras ideas, nuestros principios, nuestros principales mensajes, por lo menos para lanzar o difundir la información alternativa y nuestra versión sobre los hechos. Exacto, y sobre todo para que no quede ninguna historia detrás de ningún medio comunicativo. Claro, sobre todo para que conozcan nuestra parte de la historia, nuestra versión de la historia, ¿no? Que es importante, porque para que el lector o el que recibe la información no tenga solamente la versión de una de las partes, sino que también lea las dos partes y saque sus propias conclusiones. Pero no estamos hablando de que con una sola versión estamos hablando que es una agenda mediática totalmente manipulada. Nosotros debemos de esos medios y tratar de, a través de ellos, fortalecernos y difundir nuestros mensajes. Soy José María Alfaya. Le quería hacer una pregunta más, casi de cotilleo que otra cosa, pero bueno, tiene su interés. Por favor, dígame. Nosotros hemos apreciado y hemos seguido el trabajo de su compañero, el embajador precedente, Eugenio Martínez, que estuvo unos cuantos años, que hizo un trabajo que nos parece más que correcto. Bueno, ¿cómo se ha encontrado usted? Usted está recién llegado, prácticamente. ¿Cómo se ha encontrado la situación de la embajada, los círculos de solidaridad de españoles que habitualmente manifiestan a favor de la causa cubana? ¿Cómo se lo ha encontrado a su juicio? Le voy a decir algo. Eugenio es un gran amigo mío personal, ¿no? Además de colegas. De colegas de trabajo somos amigos personales. O sea, al que le tengo una gran admiración, y sé que realizó un excelente, creo que usted lo trató de decir, pero bueno, yo lo digo, ¿no? Que realizó un excelente trabajo acá en España y ha sido un embajador muy querido. Eso para mí constituye, por supuesto, un reto muy grande, ¿no? Tratar de alcanzar lo que mi colega y amigo hizo acá en España. Pero desde que llegué a España, y además no me canso de hacerlo cada vez que me reúno con el movimiento de solidaridad con Cuba, les agradezco grandemente su labor, su apoyo, incondicional y militante, durante muchos años, en cualquiera y sin condiciones. Yo me he encontrado un movimiento genuino, honesto, transparente, de solidaridad con Cuba, que para mí realmente ha resultado una muy agradable sorpresa encontrarme eso, aunque yo, por supuesto, tenía noción sobre el movimiento de solidaridad. Pero realmente la realidad me ha rebasado. Y he encontrado no solo el movimiento, les voy a ser sincero. Pero veo que hay una simpatía grande entre los españoles hacia mi país, lo cual me es realmente muy grato. Y además me ha satisfacido mucho de que Cuba ha sido un tema que ha unido a los españoles. Sin importar las diferencias políticas, ideológicas o de posiciones, cuando van a hablar del tema Cuba, cuando van a apoyar a Cuba, lo hacen en unidad. Lo cual a mí también me ha satisfecho mucho y me siento muy feliz de tener esa realidad, de enfrentar esa realidad una vez aquí en España. Muchas gracias, Gustavo, por atendernos. Un saludo. No, por favor, ha sido un placer. Esperamos contar contigo en siguientes ocasiones. Sí, por supuesto. Cómo no, pueden contar conmigo cuando ustedes quieran. Y muchas gracias por permitirme hablar con ustedes. Un abrazo. Gracias, Gustavo. No, por favor, un abrazo a todos ustedes. Gracias. Bueno, Daniel, muchas gracias por este trabajo tan estupendo. Y al falla, yo no sé tú, pero a mí me encanta, por un lado, haber dejado ese aroma preconstitucional de los temas anteriores y empezar a respirar vientos del sur de lucha y de libertad. Y sobre todo, ver al joven Daniel tomando aire, ya que es un cover como está mandado. Eso es lo que más. Claro. Bueno, pues, compañera, te va a encantar lo que viene a continuación, pero antes vamos a escuchar un poco de música. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuevamente vamos a viajar fuera de nuestras fronteras, pero esta vez vamos a desplazarnos hasta Oriente Medio, donde nos vemos en la obligación de comentar dos noticias muy importantes. Nos referimos, por un lado, a la victoria del ejército sirio sobre el Estado Islámico y la liberación de los territorios sirios que estaban bajo el dominio de este Estado Islámico. Y, por otro lado, la decisión de Donald Trump de declarar la ciudad de Jerusalén como capital de Israel. Dos acontecimientos con unos efectos muy diferentes, tanto a nivel nacional como en las relaciones internacionales. Por ello, para que nos ofrezca mayor luz en este asunto, hoy contamos con el activista Manuel Pineda, miembro de la Asociación en Defensa de los Derechos del Pueblo de Palestina y contra la Ocupación y el Apartheid de Israel, más conocida como Unadicum. Manuel, ¿bienvenido? Hola, buenas tardes. Hola, Manuel. Soy Magdalena Martínez Bode y estoy con el compañero José María Alfaya. Estamos comentando la situación de Palestina en estos momentos y queríamos conocer cuáles han sido las principales reacciones a la declaración realizada por Estados Unidos sobre que Jerusalén sea la capital de Israel. Sí, bueno, muchas gracias por contestar conmigo. Acabo de recibir vuestra llamada, entonces no sé lo que habéis hablado hasta ahora. Así que si repito alguna de las cosas que ya habéis hablado, os pido disculpas por haber adelantado. No te preocupes. Bueno, la declaración de Trump no la aislaría de otros temas relacionados con ella. Y especialmente con la derrota sin paliativo que ha sufrido Estados Unidos, el tándem Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel en Siria. Eso es una derrota que no acaban de digerir. Y que no sé si sabéis, me imagino que sí, que recientemente tuvieron un intento de desestabilización en el Líbano cuando Arabia Saudí prácticamente secuestró al primer ministro. Saad Hariri lo obligó a dimitir en Riyadh. O sea, cuando una semana antes había hecho una declaración pública en el Líbano, contento con su gobierno y tal, de golpe visita a Riyadh, la capital del régimen seudal saudí, y desde allí mismo dimite. Luego vuelve al Líbano y retira la dimisión. O sea, hay un intento de desestabilizar Líbano porque ahí está la organización que está resistiendo de forma heroica contra el sionismo, que es Hezbollah, y que está combatiendo a Israel dentro de las fronteras del Líbano y combatiendo a Israel y a los terroristas financiados y apoyados por Israel, Arabia Saudí y Estados Unidos en Siria. Bueno, esa es una derrota que no ha digerido Estados Unidos. Ahora está intentando poner Oriente Medio más patas arriba aún de lo que estaba ya previamente. Y la declaración que hace de Jerusalén como capital de esa entidad criminal y sionista, que es Israel, pues ahonda un poco en ese tema. Afortunadamente no está teniendo la respuesta que hubieran querido. Ellos esperaban que todos los países, que en otros casos tienen una actitud servilista respecto a las políticas de Estados Unidos, pues hubieran seguido sus pasos. Y que la Unión Europea hubiera empezado a trasladar su embajada a Jerusalén, reconociendo tácitamente a la capital eterna de Palestina como si fuera la capital israelí. Se está quedando solo. Se está quedando solo en su intento internacional, pero es que se ha quedado solo de un modo tremendamente humillante en el Consejo de Seguridad de la ONU. Me imagino que sabéis que se ha presentado una resolución tratando de revertir esta provocación y el único que ha votado a favor de este hecho ha sido Estados Unidos. Los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han votado en contra. Claro, esto no ha salido porque la ONU, como todos sabemos, no es una organización democrática que elige las cosas por mayoría, sino que hay cinco países que tienen capacidad de veto y Estados Unidos, desgraciadamente, es uno de ellos. Ha ejercido su capacidad de veto y no ha salido para adelante esta resolución. Pero, en cualquier caso, sí ha quedado evidente que no cuenta con los apoyos que quizás en principio pensaba que contaba. El gobierno alemán ha hecho recientemente también unas declaraciones poniendo en cuestión la política internacional de Estados Unidos y tasando como tremendamente peligrosa el polvorín que está creando el presidente Trump en todo Oriente Medio. Y no solo en Oriente Medio, sino en el mal de China. Ya sabéis las tensiones que está generando con Corea, los movimientos que está llevando a cabo la OTAN en el este de Europa, provocando de forma sistemática a Rusia las tensiones que está generando en América Latina, no solo en Venezuela, donde son más evidentes y más intensas, sino, bueno, ya sabéis, el fraude en Honduras, los golpes de Estado de mayor o menor intensidad, pero que al final son golpes de Estado que deciden que gobierna alguien que no es el elegido por el pueblo, pues en Brasil, en Paraguay, en Honduras anteriormente a este fraude, en fin, ya sabéis cómo está el patio y afortunadamente los países que en otras ocasiones han hecho de mayor dolor en los Estados Unidos, en esta ocasión se están desmarcando de ellos. Oye, Manu, desde que te estamos escuchando hemos aprendido muchas cosas y entre otras cosas la respuesta a las cuatro siguientes preguntas que te íbamos a hacer, de manera que vamos... Bueno, suele pasar, soy un poco... No, no, no. Es habitual que los periodistas me hagan una pregunta nada más, aunque tengan previsto hacerme varias, y al final, como hablo hasta por los codos, pues suelo responder por adelantado. Bueno, pero me han llevado una pregunta de estas así de improviso. A ver, la familia Tamimi, ¿tú los conoces? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, claro que los conozco bastante. ¿Y qué pasa con la detención de esa familia? Bueno, esta es una familia heroica. Yo es que tengo tendencia a calificar de heroico a muchos palestinos y en general a los pueblos palestinos, pero creo que no es ninguna exageración. Creo que está resistiendo, como lo están haciendo, formalmente desde hace 70 años, pero desgraciadamente desde mucho antes. En una lucha, quizás la lucha más desigual en la historia de la humanidad contra una entidad que cuenta con el apoyo de casi toda la comunidad internacional, de casi todos los gobiernos, no de los pueblos, lógicamente, pero sí de los gobiernos. Y que lo están haciendo de este modo, pues yo solamente se me ocurre traerlo de heroico y de ahí para arriba. La familia Tamimi destaca dentro de ese pueblo. Es una familia que algunas veces yo les explico a ellos porque ellos no conocen, lógicamente, las historietas nuestras de Asterio, Ben y tal. Y algunas veces los comparo con ellos. Viven en una pequeña aldea de 600 habitantes, cerca de Ramala, y están combatiendo de forma brutal contra la expansión de los asentamientos de los colonos israelíes que están rodeando su aldea y están intentando aislarlos y, bueno, expulsarlos de allí, ¿no? Entonces, disculpa un segundo, ¿es que tengo que salir? Un segundo. Es que viene el corso y se va a montar un parking y se no nos funciona. Ya, ya. Que esta familia, bueno, como muchas otras, pero esta especialmente se da una característica que no tiene mayor importancia política, pero sí nos hace que nos sintamos más cercanos a ellos. Los Tamimi son una familia que parecen más suecos que palestinos. Son rubios, con los ojos claros y no sé historia, con lo cual nos hace sentirnos como que esos son los nuestros. Bueno, los nuestros. Yo no soy ni rubio ni tengo los ojos claros. Yo tengo más aspectos de ara de que ellos, ¿no? Tú eres, oye, por cierto, que tú eres el escudo humano, ¿no? Sí, bueno, sí. Entonces, tienes que tener unas capas. Has segregado ya unas capas de queratina para protegerte como escudo. Sí, sí. Bueno, la niña, la chiquilla que está combatiendo, está combatiendo de forma muy valiente contra las fuerzas israelíes de ocupación, pues prácticamente desde que echó los dientes, la hemos visto crecer peleando con los soldados israelíes, tirándole piedras, chiquándole, persiguiéndolos cuando detenían a su madre o a su padre, que han sido muchas las veces que los han detenido. Y, bueno, y ella y su madre nos inspiraron a nosotros para llevar a cabo el pasado septiembre, el 26 de septiembre creo que fue, en el Parlamento Europeo, una conferencia sobre el papel de la mujer a la resistencia popular argentina. Y le invitamos a ella y a su madre. Su madre no pudo venir porque ese día, el día que tenía que venir, le habían pecado un tiro a uno de sus hijos en la pierna y se tuvo que quedar cuidando de su hijo. Y vino su padre. Bueno, pues la han detenido. La han detenido hace unos días. Los soldados entraron en su casa, quisieron quitarle la casa directamente, esa es la familia de la casa. Y quedarse ellos dentro, utilizarla. Eso es muy habitual, eso para nosotros es algo como muy impensable, pero allí en Palestina es bastante habitual, ¿no? Entonces, ellos resistieron, la niña se enfrentó con los soldados, incluso le pegó algún tortacillo, alguno y tal, se fueron y luego por la noche de madrugada llegaron y se lo llevaron. Se llevaron a Ángel y luego por la mañana se llevaron a la madre y esta mañana se han llevado al padre. El tema es que el ministro de Educación ya salió públicamente pidiendo que la aplique en cadena perpetua a Ángel. Las detenciones a los palestinos son muy frecuentes. Pues se calcula que de los hombres casi un 70% de los palestinos han pasado por las cárceles, de las mujeres el porcentaje es inferior, pero también muy alto. Pero claro, el problema aquí es que Ángel es un símbolo. Es un símbolo de la resistencia sobre el que quieren dar un escarmiento. Entonces, si meten en la cárcel a alguien desconocido, bueno, como tantos hay que tienen seis hasta nueve cadenas perpetuas y nadie se desanima por ello, pero claro, si meten en la cárcel a Ángel, a su madre, a la que ya mataron a su hermano delante de ella, a su padre, que ya la han tenido en la cárcel diez veces, bueno, y a Ángel, que este símbolo le aplica en la cadena perpetua, pues ellos esperan que eso pueda desanimar cualquier sueño de los palestinos de poder recuperar su territorio. Yo, conociendo a los palestinos, estoy seguro de que eso no será así. Estoy seguro de que los palestinos no se van a rendir nunca, tanto si meten a Aje como si meten a 20 Aje. O sea, los palestinos están acostumbrados, no conocen otra vida que la de resistir contra ese cáncer que se llama Israel, que le están robando todas sus tierras, y eso harán hasta que mueran. Pero claro, el tema es que cuando mueren unos palestinos nacen otros y van a seguir resistiendo. O sea, yo no tengo ninguna duda, y eso puedo poder pensar que es un tema de, no sé, de voluntarismo, de buenismo, de... Pero no tengo ninguna duda de que esta batalla o esta guerra la ganarán los palestinos, porque tienen toda la razón, tienen la dignidad, tienen el orgullo, tienen la fuerza, y tienen el apoyo de los pueblos. No de los gobiernos, pero sí de los pueblos. Nosotros tenemos que seguir ayudándolos. Y ayudándolos no significa ponernos la crucilla, porque eso queda muy moderno, o colgarnos un llavero de Palestina, o una foto de Yasser Arafat. Significa hacer BDS. El pueblo palestino en el 2005 nos pidió que activáramos un mecanismo similar al que consiguió ese alabajo el régimen de la Paz Jai Sudafricano. Se llama Movimiento BDS, Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones. Eso lo estamos aplicando. En el Estado español son ya como unas 80 las administraciones públicas, algunas del peso del Ayuntamiento de Barcelona o de la Diputación de Valencia o de la de Córdoba o de la de Sevilla, que se han adherido al Movimiento BDS, que se han declarado espacios libres de apartheid israelí, que se comprometen, no tener relaciones con ninguna entidad ni con ninguna empresa que no respete los derechos humanos del pueblo palestino. Entonces, esa es la manera. Esa es la manera de ayudar a los palestinos, aparte del folclore. Sí, disculpa. Nada, nada, no. Te quería preguntar si te podemos llamar otro día para que nos cuentes más de la familia Tamimi, de esa niña tan valiente que nos estás hablando y de todos estos movimientos, porque la verdad es que quisiéramos ver esa evolución, ya que podemos contactar contigo, nos puedes hablar así en primera persona. Y de los planes. Me podéis llamar siempre que queráis, siempre que queráis, y para mí será un placer atender y os agradezco que me deis la posibilidad de darle voz al pueblo palestino, porque, obviamente, no son mucho los medios que le dan voz. Y hablaremos también de la asociación vuestra, de Unadicum, de vuestros planes. Bueno, hablaremos de lo que queráis, no os preocupéis. Por hablar no será que... Quedas emplazado, Manu. Eso queda claro. Muchas gracias, Manuel. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un fraternal abrazo. Igualmente. Bueno, pues esta despedida, que es como al pie del transatlántico, porque no terminan de despedirte nunca. Pero bueno, está muy bien. Hasta aquí la situación internacional en este fin de año de 2017. De manera que no olviden, no olviden que pueden hacernos llegar sus comentarios sobre la situación, sobre el 2017 y sobre nosotros mismos, si quieren, a través de nuestra página Facebook y en Instagram. Mundo Obrero Radio. Queremos ser tu voz. La voz de la calle. De la gente corriente. De jóvenes. Y no tan jóvenes. De quienes acaban de llegar. Y de quienes llevan esperando toda una vida. De quienes tienen techo o no. De quienes nos han dado todo. De quienes comparten la ilusión. De quienes luchan por un mundo mejor. Mundo Obrero Radio. La radio de la mayoría social. Y seguimos con la información y la cuestión mediática con otro periodista de altura, como es nuestro Pascual Serrano. No podíamos cerrar el año sin la oportunidad de saber más con este experto en anécdotas, manipulaciones y curiosidades informativas. Para reconocer cuándo nos la están colando porque defendemos el derecho a la información. Pascual. Bienvenido, Pascual. Hola. Hola, Pascual. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy bien. A ver, ¿te llega clara nuestra voz? A mí sí. ¿A vosotros la mía? Perfectamente. Además, con esos matices de algodón que tú tienes en tus acentos, da gusto. Bien. Vamos a ver, que nos sirves para despedir el año y te agradecemos que hayas estado en esta tu casa y en esta tu situación habitual, que es la de rebeldes con causas. De manera que hace un momento estábamos comparando la actitud del gobierno con la ley Mordaza, condenando a cantantes, tuiteros, frente a la falta de respeto a leyes como la de la ley de la memoria histórica. Digamos que unas leyes las aplicamos con rigor, otras no las aplicamos, otras hacemos como que no existen y encima está el tema de los falsimedia. Bueno, ¿cómo esta situación político-jurídica se ha traducido desde tu punto de vista en los medios de comunicación? Bueno, yo creo que, en primer lugar, yo creo que hay que diferenciar entre los medios de comunicación clásicos, hipoclásicos, entiendo, los que había hace unos meses. Espera un segundo, espera un segundo. Espera un segundo. ¿Estás reprimiendo al pianista? Bien, no, no, es una indagación en la intimidad del experto en fase media. No, dime, dime. Perdón. Bueno, creo que hay que diferenciar entre los tradicionales hasta hace unos años, es decir, los que tienen un accionista de grandes grupos económicos, grandes grupos financieros, y los medios no necesariamente alternativos, creo que en alguna ocasión lo he hablado, sino más o menos colaborativos, aunque tienen un diseño aparentemente tradicional, pero yo creo que ya no obedecen a esa gran capital, ¿no? Bien, los primeros, que creo que es a los que te refieres cuando me preguntas, pues yo creo que replican de un modo clarísimo el modelo dominante de los grandes sectores, digo grandes sectores políticos, porque no solamente el gobierno, es decir, hay otros partidos de envergadura dominante y de tradición de gobierno que han tenido el mismo formato, ¿no? Entonces, o algunos de los que lo están también replicando. Entonces, yo creo que esos grandes medios recurren al mismo estilo, a legítima, judicial, a actuaciones de que son imparciales, son de los jueces, está en la ley, pero en cambio luego a ser mucho más laxos, a pasar, a ignorar o a silenciar los incumplimientos de otras leyes. Yo creo que el tema más evidente es una cosa que siempre hemos dicho, son todos esos artículos de la Constitución que nunca se aplican, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a que todos los recursos del país se dediquen al bien común, el derecho al acceso de los grupos sociales a los medios de comunicación público. Fíjate que en todo esto nunca ningún juez lo exige su aplicación y, por supuesto, otros grandes medios nunca hacen referencia a esos derechos que se están incumpliendo. Oye, Pascual, tú tienes una sección en eldiario.es y en Mundo Obrero que se llama Perlas Informativas. ¿Cuál ha sido la perla de mayor calibre en este 2017? Uf, vaya que pregunta. No sé, no sabría... Una gorda, cuánta no es una gorda, venga. Una gorda así, de golpe... Pues no sé si... Venga, te lo pongo fácil, te apunto una. ¿Es cierto que el periódico El País se ha transformado en la revista Lecturas? Háblanos de una portada de la heridera de los Borbón. Ah, sí, sí. ¿Qué ocurre cuando un medio de comunicación consolidado, como es El País, promociona a la monarquía de esta manera? No solamente que la promocione, que eso siempre lo hizo, ¿no? Sino que incluso desbanque la noticia más importante del día. Es decir, promocionarlo siempre lo hizo. Pero bueno, una cosa es promocionarlo en la segunda, tercera página, en la página de sociedad, en la página de gente, en la página de, no sé, de cotidio. Y otra cosa es que se da la noticia más importante. De hecho, aquel paralismo mío que hice entre El País y Lecturas no es porque la noticia estuviese en el país, que desgraciadamente llevamos décadas con esa noticia dentro del país, sino porque era la portada digital del país, ¿no? Lo cual yo creo que eso es otra muestra de cómo lo hacen. Yo creo que además el proceso con el que ya en algún momento me he dejado claro, porque no comparto yo las necesidades independentistas, no quita para percibir el trato que el país está... Estoy recordando cuando la manifestación fue en Bruselas, pues una manifestación que independiente de lo que uno opine sobre el independentismo, evidentemente había mucha gente, ¿no? Pues utilizaba un título bastante miserable como diciendo que tomaba, que fue el independentismo, utilizaba, no sé qué, ¿no? Que en el caso del país yo creo que es muy... Es muy elocuente ya tradicionalmente. La gente piensa que tenemos una determinada fijación con el país, pero es que yo creo que su perversión... Realmente yo creo que sea el más dañino, ¿no? Porque en algunos determinados sectores, sobre todo fuera de España, aún tiene una determinada ola de credibilidad o de legitividad o incluso de progresismo que no lo tiene, ¿no? Es decir, buscar perlas en la razón o en libertad digital pues no tiene sentido porque todos ellos son perlas, ¿no? Y es como si los de la razón quisieran buscar perlas en el mundo de veros, pues supongo que les parecerá que todos son perlas. No tendría mucho mérito sin Jiménez Lozano buscando perlas en el mundo de veros, ¿no? Pero en cambio nosotros en el país yo creo que sí que es necesario. O sea, tú eres buceador de perlas raras. Tú buscas las perlas especiales. Bueno, lo que te quería hacer una reflexión para compartir contigo era que, por una parte, tenemos a una serie de medios de comunicación permitiéndose no ya la libertad de expresión sino el libertinaje puro y duro subvertiendo la realidad trastocando las palabras y por otra parte a otro sector de la población que también quiere utilizar su libertad de expresión pues tenemos la ley Mordaza. Esta dialéctica de... de esta ley del embudo para unos tan ancho y para otros tan estrecho ¿en qué perspectiva le ves para el año que viene? Bueno, yo antes de eso quiero insistir en eso que estás diciendo esa ley del embudo esa ley tan diferente, ¿no? Permíteme que te haga un comentario. Ahora el Partido Popular está diciendo que va a crear un mecanismo para controlar las mentiras en las redes sociales, ¿no? Supongo que la habéis oído porque es una noticia de hace un día o dos, ¿no? Está muy de moda y yo creo que efectivamente surge el tema de los bulos e incluso parece que ya tenemos que dedicar más periodistas al mentir bulos que a contar verdades, ¿no? Claro, es curioso es decir ahora que resulta que todos podemos mentir ahora que hemos yo ya le he llamado que hemos democratizado la desinformación ya que no hemos logrado democratizar la información y que todos mentimos ahora los gobiernos están muy preocupados incluso en términos de seguridad nacional por actuar en las redes sociales para acabar con esa mentira claro, cuando solo mentían ellos es decir, cuando no había redes sociales cuando no había internet y solamente estaban los cuatro periódicos que pensaban lo mismo y las tres televisiones que pensaban lo mismo en el kiosco y en nuestras pantallas entonces no les preocupaba tanto la mentira ¿no? Eso es una de las cosas curiosas ¿Cómo se presenta el año que viene? ¿Me preguntas? Bueno, yo insisto en que la ciudadanía tiene que empezar a sensibilizarse con la que se democratice en los medios ¿no? Desgraciadamente somos muy sensibles a decir que tiene que haber una sanidad pública tiene que haber una educación pública el Estado nos tiene que garantizar unas carreteras el Estado nos tiene que garantizar determinados derechos y determinadas libertades que evidentemente todos coincidimos pero en cambio no parece que hay una suficiente sensibilidad ni en los partidos políticos y sobre todo ni siquiera en la ciudadanía en que los gobiernos nos tengan que garantizar una información decente y eso pasa por evidentemente tomar muchas medidas medidas contra el engaño en los medios de comunicación medidas que supongan la lucha contra la concentración de medios con la participación de la ciudadanía en los grupos en los grupos empresariales todo eso desgraciadamente creo que es un debate que no existe existe en América Latina pero no existe entre nuestra ciudadanía y en la medida que no existe la ciudadanía y la gente no está sensibilidad hacia eso pues mucho me temo que ni siquiera los partidos de izquierda pues se están atreviendo a insinuarlo y no me digas Pascual que nuestro mundo hispánico está más adelantado que la madre patria que escándalo ¿no? Bueno efectivamente probablemente sea un escándalo para las mentes bien pensantes pero una de las cosas que yo me he dado cuenta cuando viva América Latina era una tremenda indignación ciudadana hacia unos medios privados que ellos tenían la percepción nada equivocada de que manipulaban de que engañaban y que incluso intentaban derrocar derrocar gobiernos de un modo ilícito eso creó la sensibilidad entre la ciudadanía ¿no? de que de que los medios estaban actuando estaban actuando como poderes políticos al servicio de un ideario y que en el caso de América Latina incluso para derrocar a gobiernos legítimos ¿a estos medios de comunicación? Sí, sigue sigue, sigue digo que eso aquí no ha sucedido porque claro aquí los medios no tenían ninguna intención de derrocar a ningún gobierno porque ya estaban gobernando ellos ¿no? entonces como ya entonces claro uno ya no notaba la confrontación política ideológica entre gobierno y medios privados porque formaban todos del mismo combo ¿no? pero cuando sí que lo notaban en América Latina es cuando sí descubrieron que los medios podían ser golpistas es más cuando me preguntaban bueno y en España los medios no son golpistas digo no no son golpistas porque no tienen ningún golpe que dar porque ya están gobernando pero vamos si aquí gobernas una izquierda pues serían igualmente golpistas claro está pues a lo mejor tenemos que aplicarle a los medios españoles el convenio de Ginebra porque al fin y al cabo como la mentira es un arma de guerra pues supongo que se les podrá exigir que se constituyan en parte descaradamente combatientes ¿no? que se sometan a la convención bueno no hemos conseguido aplicar en la constitución española imagínate cómo estamos de capacidad para aplicar la convención de Ginebra que les pilla más lejos Pascual oye darte las gracias además encarecidamente no solo por colaborar sino por apoyar este proyecto de Mundo Obrero Radio esperamos contar contigo y con tus análisis en 2018 y decirte que estamos muy contentos y contentas de despedir el 2017 contigo hoy aquí muy bien y yo de que contéis conmigo de que exista este proyecto y de que vosotros estéis al frente con esta ilusión y con este éxito que no paro de ver las redes muchas gracias Pascual un abrazo un abrazo hasta luego adiós bueno una musiquita para irnos despidiendo un abrazo y bueno queremos en estos momentos ya nos acercamos al final de nuestro programa queremos aprovechar también para dar las gracias a las personas que nos han apoyado en esta andadura durante este año profesionales de la información economistas activistas políticos artistas que han colaborado hay que decirlo desinteresadamente bueno benevolamente o sea sin interés material con todo el interés del mundo pero sin interés material con nosotros y con el proyecto de Mundo Obrero Radio no podría estar más de acuerdo al falla también queremos dar las gracias a nuestros escuchantes a las personas que han apoyado económicamente y han hecho posible esta radio y las que se han suscrito a nuestros canales y que comparten nuestro contenido porque nos ayudan a seguir adelante y también queremos dar las gracias a todo el maravilloso equipo de Mundo Obrero Radio a los compañeros y compañeras que trabajan en la relación y producción al Partido Comunista e Izquierda Unida de Castilla-La Mancha y por supuesto no podíamos olvidar a quien a base de constancia esfuerzo ha sido capaz de buscar los recursos y las personas para que este proyecto viera la luz o sea a la partera claro es así tenemos con nosotros a Ginés Fernández director de Mundo Obrero Radio Magdalena dile algo Ginés muy buenas buenas tardes ¿cómo valoras estos meses de andadura de Mundo Obrero Radio? ¿se han conseguido los objetivos iniciales? bueno podemos decir que la valoración es positiva y los objetivos se han cumplido en un grado bastante alto no se han cumplido al 100% pero sí que estamos contentos porque pusimos en marcha un proyecto nuevo en el ámbito de la comunicación como era una radio por internet con el objetivo lógicamente en un futuro esperemos no sea muy largo emitir por ondas y para ello pusimos en marcha un crowdfunding y nos planteamos una cantidad de aproximadamente 13.000 euros recogimos 18.000 lo que ha posibilitado ampliar la primera idea inicial y posibilitar también el que además de audio podamos tener una radio con imágenes una radio que pueda plantear también la amplitud audiovisual la segunda cuestión es que se ha conseguido un equipo yo creo que importante y potente es verdad que en las circunstancias de precariedad laboral y de situación también de precariedad en la que se encuentra el colectivo pues bueno todos no pueden participar y todas no pueden participar en todos los momentos pero están ahí aportando ideas aportando proyectos aportando también otras cuestiones otros programas y colaborando en la producción en la redacción y en la realización de este importante proyecto y a todas y a todos yo quiero dar un especial agradecimiento y luego hay otro núcleo de gente que como decíais anteriormente de los que han participado de una manera altruista y en este caso hay que decirlo así han aportado su el dinero han aportado la financiación para que el proyecto podamos hacer la inversión de tener un equipo decente por decirlo de alguna manera con la suficiencia para poder realizar los programas de radio y que también han hecho posible el que podamos darle continuidad a este proyecto durante este año y por tanto a esa gente a esos compañeros y compañeras que han aportado cantidades bueno desde 5 hasta incluso 1.000 euros pues son compañeros y compañeras camaradas que hay que darle las gracias y hacer un reconocimiento como así vamos a hacer ya en la página web está ahí conforme nos comprometimos en el proyecto de crowdfunding y hay que decir y hay que informar también que ya hemos enviado y estamos enviando las recompensas que eran las camisetas los regalos de nuestras banderas las chapas y las pegatinas la gente las está recibiendo y yo creo que ahí hemos cumplido esa fase que era el inicio el mantenimiento y el reconocimiento digo que falta reconocer esa fase en la página web que estamos en esa importante fase de producción que esperemos que antes de final de año se pueda quedar y el objetivo de ponerla en marcha y que sea aceptada también porque cada vez cada día cada mes cada programa vamos viendo como en nuestras redes sociales en la página web se están viendo que tenemos más oyentes más escuchantes más personas que se interesan por el programa Rebeldes con Causa y que los próximos programas que vamos a poner en marcha como es inmediatamente un programa de la ventana roja o el programa de entrevistas pasa la vida pues esperemos que también se enganchen como se están enganchando y están escuchando Rebeldes con Causa o la trascienda a la memoria o los programas informativos que vamos realizando bueno no tenemos aquí la bola de cristal pero es que Madalena está muy interesada por su futuro inmediato y nos dice ¿qué nos depara el futuro? bueno pues en principio yo creo que la ilusión de que en 2018 sea el año en el que terminamos de impulsar al mundo de los radios y le demos un empuje importante un un avance importante y que podamos ya empezar a emitir por ondas en determinadas partes de de España ¿no? en determinados sitios determinados y por eso estamos en contacto con determinadas emisoras determinados proyectos radiofónicos para ir colaborando con ellos también tenemos en proyecto otras colaboraciones no solo con la luna sala tiempo sino con otros programas otros proyectos para también colaborar con ellos y hacer una mayor difusión colectiva y transversal que le gusta decir al falla del conjunto del conjunto de los programas y también cosas nuevas y terminar también ese proceso yo creo que en definitiva si 2018 consolidamos esto y además conseguimos ser un medio que dé la otra información o que dé la información de otra manera que la dan los medios que yo les voy a denominar medios creadores de opinión ¿no? porque no son medios que informan medios que como denominamos lo que se puede entender tradicionalmente por un medio de comunicación sino que son medios que como vemos generan opinión o crean opinión ¿no? lo último también lo decía Pascual y era el tema de que el capitalismo los gobiernos neoliberales han buscado ahora un nuevo enemigo que es Rusia Corea los ataques informáticos etcétera antes fue el terrorismo y la mixta para recortarnos las libertades ahora serán los ataques informáticos para recortar las libertades en internet etcétera con el argumento lógicamente de los bulos que han existido siempre y ellos son los mayores creadores de bulos y de mentiras en los medios de comunicación y por tanto vemos como se buscan ese enemigo y es importante porque ellos han aprendido una cosa fundamental antes habéis hablado de Palestina del conflicto de la guerra y de otras partes del mundo ellos han aprendido una cosa ya no hace falta invadir un país a no ser que sea ya el último recurso entienden que dominando los medios de comunicación y comprando a los gobernantes y a los jueces como pueda pasar en Brasil y pueda pasar ahora mismo en otros sitios como Ecuador etcétera ellos ya tienen el problema resuelto pero es fundamental un arma que es el mayor tanque que hay que es el tanque mediático y eso lo controla y por tanto esperamos ser un proyecto aquí en nuestro país y en colaboración con otros proyectos y si podemos cruzar el charco hacia Latinoamérica o a otras partes del mundo nos gustará colaborar para dar otra información o la información de otra manera que no escuchan a través de los medios creadores de opinión Bueno Ginés no te levantes quédate con nosotros y qué te parece Alfaya si para combatir el espíritu navideño del bombardeo publicitario masivo y el consumismo escuchamos unos villancicos indignados para recordar lo que verdaderamente importa en estas fechas y en el resto de fechas Bueno no es mala idea yo diría incluso estupenda idea que disfruten estos villancicos junto a sus seres queridos pero si en el próximo día 24 lo que les espera es una cena de cuñados pues pueden encontrar estos villancicos indignados en Youtube para decir con mucho amor porque han entrado los ratones y han roído los calzones de quienes estén a la mesa Esperamos contarles en 2018 la mejora de las condiciones de la vida de la mayoría social y les deseamos un feliz año con paz pan trabajo y techo Mientras tanto recuerden que nos vemos en las calles y que nos escuchamos en mundoobrerorradio.es no sé qué más puede pasar hay pobreza alrededor y el paro es desolador se privatiza la educación sólo el que pague podrá estudiar sólo los ricos podrán no sé qué más puede pasar el copaco lo encontrará la sanidad la privatizará los hospitales los hospitales los disminuirán y en la puerta te morirás ningún derecho tendrás no sé qué más puede pasar la reforma laboral gratuitamente nos despedirán en esclavos nos convertirán toda la vida trabajará esclavo moderno serás no sé qué más no sé qué más puede pasar las pensiones bajarán y si hace falta nos las quitarán sus despilfaros sus despilfaros no te querirán ni un bautizando te salvarás ni un solo duro te darás no sé qué más puede pasar el sistema electoral fraude mayor no se ha visto jamás una burla a tu dignidad y partidismo por la eternidad no nos representará la herión en la que dejámos la esperanza en la que Gracias.